¡No le dio! 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 Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas nuevas. No le acepte a nadie que le traiga chisme ni que le traiga malas noticias. Comience el día, comience el día en victoria. No acepte que nadie le traiga chisme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la lengua del chismoso enciende la rencilla. Diga conmigo, quita el chismoso y cesará la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Miren, el diablo puede utilizar hasta una lora para meterle chisme al marido. Puede utilizar a los hijos, los chiquitijos, metiéndole chisme a la mamá acerca del papá. Que el Señor reprenda al diablo. ¡Amén! Tenemos que taparnos los oídos contra el chisme y estar en guardia. Porque el diablo es mentiroso. Y además, en la Biblia aparece como padre de mentiras. O sea, que es el más grande de todos los mentirosos. ¿Quién? El diablo. Que el Señor lo reprenda. ¡Amén! Ah, tenemos que cuidarnos, hermano. Cuídese. Cuando usted le venga a alguien con la lengua larga por ahí que... Si tú no sabes lo que digo, Pularon, si tú no sabes, dígale. Mira, que el Señor reprenda al diablo. Vamos a hacer una oración. ¿Cuánto tiempo tienes que no doblas las rodillas delante de Dios? Dobla, 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 aparato. Vamos a hacer una oración delante de Dios. Cuando usted invita al chismoso a orar. ¡Ay! Mire, eso se le caen los pantalones. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque está el diablo metido dentro de él. Y cuando usted le dice, ¡Vamos a orar! El diablo dice, se me echó a perder el chisme. Ahora usted se va a poner a orar y seguro que me van a reprender. ¡Claro que lo vamos a reprender en el nombre del Señor! ¿Por qué? Porque al Señor le gusta la paz. Diga conmigo, seguid la paz con todo. Seguid la paz con todo. Y la santidad. Y la santidad. Sin la cual. Sin la cual. Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¡Vamos a la mano hacia el cielo! Diga conmigo, gracias Señor. Gracias Señor. Tenemos la receta. Tenemos la receta. La fórmula precisa. La fórmula precisa. Para espantar los chismes. Para espantar los chismes. Para avergonzar al chismoso. Para avergonzar al chismoso. Para reprender al diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Arón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan grande pecado? Y respondió a Arón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Arón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad uno a sus hermanos y a sus amigos y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si traeme ahora de tu libro que está escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque tú eres bueno y perfecto. Utiliza tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona el pecado. Cuando venimos arrepentidos a Él, Él siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia del Señor. Me llama muchísimo la atención, amados hermanos, que habiendo todo el pueblo cometido el mismo pecado de la idolatería, Dios les dio una oportunidad. A través de Moisés, el que esté con Jehová, júntese conmigo. Habían hecho un becerro, habían adorado un muñeco, un ídolo que tiene ojo y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene pata y no camina. Sin embargo, la misericordia de Dios estaba presente. El que esté con Jehová, júntese conmigo. Eran doce tribus, sin embargo, de las doce tribus, solamente una dio el paso al frente. Yo estoy seguro que si en este momento yo le preguntara al cielito, los que estén por Jehová, levanten la mano, no quedaría aquí ni uno solo con las manos abajo. Todos queremos y estamos con el Señor. Amén, amén. Pero en aquel tiempo, amados hermanos, el pueblo andaba con Dios, Dios andaba en medio de ellos, pero no lo comprendía, no lo conocía. El Señor caminaba con ellos, desde una nube les hablaba, el Señor estaba dándoles de comer, les alumbraba el camino de noche. Era como un gran techo, como una gran sombrilla sobre el pueblo de dos millones de personas para que el sol en el desierto no les derritiera los sesos. El Señor puso aquella gran sombrilla, una nube inmensa, caminaban en el desierto donde hay temperaturas de más de 50 grados centígrados. Pero aquella, aquella sombrilla grande, era más bien como aire acondicionado, caminaban bajo la nube, bajo la presencia del Señor, pero no lo comprendían, no lo conocían, no lo amaban. Permita Dios, que a través de estas lecciones, nosotros reflexionemos. Todo esto está escrito para nuestra enseñanza. Amén. Para que no seamos rebeldes contra ese Dios maravilloso, creador del universo. Debemos ser agradecidos con Dios, agradecidos por la vida, por la salud, por los alimentos, por la fuerza, por la inteligencia, por nuestra familia. Tantas cosas bellas nos da el Señor. La lluvia que cae, la luz del sol que nos alumbra, la luna, las estrellas, tantas cosas buenas. Todos los días son nuevas sus misericordias para con nosotros. Que duro debió ser el trabajo de Moisés, en medio de un pueblo rebelde, un pueblo cabeza dura. Que difícil debió ser el trabajo de nuestro hermano Moisés. Estamos leyendo Éxodo capítulo 32, y en el versículo 15, oiga, después de ayunar 40 días, 40 noches sin comer nada, sin beber nada, en la presencia del Señor, alimentado solamente con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Versículo 15, Y volvió Moisés, y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Venía Moisés bajando, con aquella tremenda bendición, dos tablas de piedra, escritas, amados hermanos, por ambos lados, y escritas por el dedo de Dios. Fuego salía de la punta del dedo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás dioses, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Los primeros mandamientos comienzan con no, 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 no. Allá en el monte Sinaí, Dios me ha permitido subir siete veces al monte Sinaí. Y cuando reúno al pueblo de Dios que me acompaña, les enfatizo la lección, la lección más importante para tus hijos, Dios es enseñarles lo que significa no, 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 no. Por más que Dios le dijo no, no, no al pueblo con relación a las imágenes, justamente lo que Dios estaba prohibiendo allá arriba en el monte Sinaí, era lo que estaban haciendo nuestros hermanos hebreos. Al pie de la montaña. Ah, cuando Moisés viene, inspirado, Moisés viene, amados hermanos, resplandeciente, con la palabra de Dios, con aquellas dos tremendas tablas, que contenían los diez mandamientos. Dice la escritura, amados hermanos, las dos tablas eran obra de Dios, no era algo hecho en una carpintería, o en una herrería, no, eran dos tablas hechas y escritas por la mano de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas, y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, en el versículo 17, mi Juan, como le dijo Josué, a Moisés cuando él oyó la algarabía, oyó los gritos allá abajo. Al arido de pelea, ahí en el campamento, le dijo. Parece que están peleando Moisés, 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 parece que la gente está peleando, están alborotados, yo oigo la gritería a Moisés, y él le respondió. Versículo 18, vamos a ver, cómo le respondió Moisés, a su ayudante Josué, en el versículo 18, que dice el hermano Ali, cómo le respondió Moisés. No es voz de alaridos de fuertes, ni de voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. No, Josué, eso no es alaridos de pelea, no señor, ahí no están gritando ni los débiles, ni los fuertes. Yo lo que oigo, Josué, yo lo que oigo es que están cantando, la gente está cantando, vamos a ver por qué están cantando, vamos a seguir bajando, vamos a ver, vamos a ver, Josué, estás oyendo mal, Josué, estás oyendo mal. Eso no, eso no es una gritería que tienen ellos, ellos están cantando, vamos a seguir bajando. Versículo 19, oigan esto, aconteció, que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ay Dios mío, cuando vio el becerro y las danzas, ay, eso era una cosa terrible, Manuel viene con el, no, 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 no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, y Moisés viene con las tablas calientes, estas tablas vienen echando humo, y trae las tablas en la mano, y él oyó la voz de Dios, y oyó la palabra de Dios, cuidado Moisés con hacer muñecos, cuidado Moisés con hacer imágenes, cuidado Moisés con tener esos muñecos en tu casa, cuidado Moisés con arrodillarte delante de los dioses, fuerte, cuidado Moisés, Moisés cuidado, no se preocupe Jehová, no se preocupe Jehová, ya usted me lo, me lo está repitiendo cuatro veces Jehová, es para que se te grave Moisés, mucho cuidado con hacer esa gran abominación, cuando viene Moisés bajando hermano, que va llegando al campamento, lo primero que ve es la gente danzando, la gente cantando, y un tremendo becerro de oro, habían hecho un muñeco, un ídolo, porque allá en Egipto, adoraban la vaca, ellos hacían unas vacas de oro, y las adoraban, adoraban la vaca, todavía en la indio, adoraban la vaca, adoraban al mono, y cuando Moisés vio esa broma, ay Dios mío, mire, se le echó a perder, se le echó a perder la vida, a Moisés, versículo 19, diga conmigo hermano querido, y vio el becerro y las danzas, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, ardió la ira de Moisés, cogió candela, se prendió Moisés por dentro, diga conmigo, y arrojó, y arrojó, y arrojó, ¿qué fue lo que arrojó? las tablas de sus manos, arrojó las tablas de sus manos, y las quebró, al pie del monte, ay, 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 metió la pata nuestro hermano Moisés, el hombre más paciente, la Biblia dice que Moisés era manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la tierra, pero se le fueron los frenos a nuestro hermano Moisés, se le fueron los frenos, hermano, que Dios nos ayude, que culpa tiene la Biblia, si alguno de mis hijos hace una cosa mala, yo no puedo agarrar la Biblia y, huaciti, batirla contra el suelo, romper la Biblia, porque un hijo mío hizo esto, o hizo aquello malo, y mi hijo, mi hija hace algo malo, yo lo que tengo es que orar a Dios, ayunar, vigilar, llamar a mi hijo, con amor, conversar con ellos, hijo mío, hijo mío, así le vas a pagar a Dios, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Dios que es tan bueno con nosotros, hijo mío, hijo mío, y él va a reflexionar, él va a decir, pónchale, si el corazón de mi padre está partido, está mal, ¿cómo será el corazón de Dios? Él va a reflexionar, pero en lugar, amados hermanos, de reprender al pueblo, y decirles cuatro cosas, y amonestarlo, y arrodíllense aquí, que les voy a sacar el diablo de adentro, en lugar, amados hermanos, de arremeter contra el diablo, que era el que los había desviado, arremete contra, contra la que no tiene la culpa, arremete contra la palabra de Dios, agarra esas dos tablas santas, sagradas, benditas, esos dos testimonios, los agarra, y huacata, los revienta contra el suelo, se quebraron las tablas, al pie, del monte Sinaí, donde mismo las recibió, en el mismo monte, las devarató, las quebró, que vergüenza hermano, delante de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, a reflexionar, a no irnos de las primeras, para no hacer dos males, de uno solo, hermanos, vamos a pararnos, vamos a mirar, vamos a reflexionar, vamos a preguntar, que creen ustedes, que debo hacer, mire, mi pueblo se ha desviado, mi pueblo han hecho un becerro, mi pueblo se está robando los diemos, mi pueblo no quiere traer las ofrendas, mi pueblo no quiere traer las primicias, mi pueblo no quiere cantarle a Dios, mi pueblo no quiere batir las manos, mi pueblo no quiere orar, mi pueblo no quiere ayunar, mi pueblo no quiere vigilar, hermanos, vamos a presentar nuestra queja, delante de Dios, pero no hagamos dos males de uno, Moisés, que Dios perdone, esa locura, Moisés, en lugar de, en lugar de, de levantar la mano, Dios mío, que, que puedo hacer, Dios mío, esta gente se me echaron a perder, Dios mío, Dios mío, dígame lo que tengo que hacer, mire lo que está haciendo esta gente, se volvieron locos, han hecho un becerro, mientras que yo estaba orando, ayunando, buscando el rostro de mi padre, el pueblo se me echó a perder, y ahí estaba mi hermano Aarón, mi hermano, que lo dejé ahí, para que cuidara al pueblo, lo dejé junto con Ur, para que juzgaran al pueblo, para que lo guiaran, para que no lo dejaran echarse a perder, como me echa esta broma, mi hermano Aarón, el sumo sacerdote, primer sumo sacerdote, como es posible, que el sacerdote, haga un ídolo, haga un muñeco, haga un becerro, y ha desviado al pueblo, que el señor reprenda al diablo, rompió las tablas hermano, rompió las tablas, crees tú, que eso era lo mejor, que podía ser mi Juan, papá, creo que fue una, lamentablemente, una ligereza, una locura, no, la Biblia dice, las moscas muertas, hacen herder y dar mal olor, al perfume del perfumista, así una pequeña locura, a la persona que es estimada, como sabio y honorable, de repente Moisés, deslanzar eso hacia el suelo, no era lo más correcto, estoy de acuerdo con usted, él tenía que corregir, a quien tenía que corregir, a quienes cometieron el error, el pecado, no la Biblia, la palabra de Dios, que había recibido, del dedo de Dios, y eso le trajo consecuencias, eso le trajo consecuencias, muy graves a Moisés, fíjese hermano, mire, una locura, lleva a otra locura, ahí le vamos haciendo una rayita a Moisés, le vamos haciendo una rayita, Moisés, te vamos a hacer esta rayita aquí, metite la pata, eso no está bien Moisés, pero gracias a Dios, pues, que nosotros, con eso, nosotros vamos a reflexionar, no vamos a poner la Biblia, en cualquier parte, y a un evangelista, poner la Biblia en el suelo, para sentarse, sobre la Biblia, ay hermano, mire, yo brinqué desesperado, lo agarré por aquí, por el cuadril, entre el cinturón, y el pellejo, lo agarré, pero eso fue como un gato, que lo agarré, le dije, tú te sentirías, te sentaría, sobre la foto de tu madre, le digo, no, y cómo te vas a sentar, sobre una Biblia, que es la palabra de Dios, hermano, mire, yo me puse como loco, eso fue en la urbanización Brasil, allá en Cumaná, eso, a mí eso, eso me desesperó, hermano, yo me volví loco, yo agarré ese hombre, por aquí, por el cuadril, entre el cinturón, y el pellejo, le agarré, le dije, tú te sentarías, sobre la foto de tu madre, me dijo, no, y cómo te vas a sentar, sobre una Biblia, la palabra de Dios, eso se respeta, tú no puedes hacer eso, él se quedó, un gran evangelista, que había ayunado dos veces, 40 días, dominicano, ay hermano, mire, eso me enfermó el alma, la Biblia se respeta, usted no puede agarrar una Biblia, con un cigarrillo en la mano, y echarle humo, a la palabra de Dios, la Biblia se respeta, usted va a leer la Biblia, bueno, siéntese derecho, no se ponga recostado, de una pared, como si fuera un borracho, un mamarracho, no, póngase derecho, porque es Dios, el que nos está hablando, a nosotros, cuando leemos la Biblia, es Dios, el creador, del universo, el que está hablando, con tu familia, el que está hablando, con la congregación, usted, no es que no debe, es que usted no puede, mi hermano querido, usted no, pues no se le ocurra, ponerse a mandar textos, por teléfono, a mandar textos, a mandar mensajes, y recibir mensajes, y leer mensajes, no, no puede ser, por el amor de Dios, no puede ser, por el amor de Dios, usted no puede, estar en un culto, mascando chicle, como un chivo, como una chiva, ña, 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 y el pastor, predicando, ña, 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 no puede hacerlo, es un pecado, es una irreverencia, delante del Señor, que el siervo de Dios, está predicando, después de orar, después de vigilar, después de ayunar, después de desgastarse, en la presencia de Dios, él viene bajando, de la presencia de Dios, a traer un mensaje, a la congregación, y que se pongan, unos saboteadores allá, a estar leyendo, a estar leyendo, por allá, que si propaganda, propagandas, de las cosas esas, que venden, para cutis, para la belleza, ay aquí está esto, para las uñas, ay aquí está esto, para los cachetes, aquí está esto, ay esto está bueno, para el pelo, para pintarme el pelo, ay aquí está esto, mire salió, una fórmula nueva, salió una fórmula nueva, para, 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 para echarme la máscara, en la casa, mire que el Señor, representa al diablo, amén, todo tiene su tiempo, guarde sus revistas, guarde, guarde su telefonito, apáguelo, cuando esté en la presencia, de Dios, para que usted no se desvíe, para que usted aproveche, es tan corto, tan corto, el tiempo, que tenemos, delante del Señor, que debemos aprovechar, minuto a minuto, segundo a segundo, porque es Dios, el que nos está hablando, el mismo Dios, que le habló a Noé, el mismo Dios, que le hablaba a Moisés, el mismo Dios, que hablaba a través, de los profetas, es el Dios, que habla con nosotros, en estos matutinos, Dios mío, abre nuestro apetito espiritual, tu palabra dice, bienaventurados, los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ay que Dios, produzca en nosotros, esa hambre, de la palabra de Dios, hambre, hambre de Dios, hambre de la presencia, del Señor, que Dios perdone, amados hermanos, esos arrebatos, esas cosas, que enferman, al que está alrededor, lo enferman, dice, ay no, no, no debe ser así, como va a agarrar la Biblia, y la va a batir, contra el púlpito, me cuenta, mi Olfa, que había aquí, un gran predicador, y un día, se enojó tanto, en el púlpito, que agarró la Biblia, y pa, la batió, hasta ahí, llegó su ministerio, se acabó, para siempre, nadie lo recuerda, nadie lo menciona, porque se ensañó, contra la palabra, de Dios, porque la congregación, le rechazó, una propuesta, se enojó, tanto, tanto, que agarró, esa Biblia, y, ¡guau!, la batió, no lo haga, hermanito, no lo haga, no lo haga, conduzcase, prudentemente, delante del Señor, la Biblia dice, todas vuestras cosas, sean hechas, con amor, y que todo lo que hagamos, sea de palabra, o de hecho, hagamos todo, en el nombre del Señor, diga conmigo, cielito, como para el Señor, como para el Señor, y no para los hombres, y no para los hombres, porque al Señor nuestro Dios servimos, porque al Señor nuestro Dios servimos, que Dios le bendiga, Amén, que estás de acuerdo, que debemos amar la palabra de Dios, Amén, Amén, que estás de acuerdo, que debemos reverenciarla, Amén, que estás de acuerdo, que no debemos poner nada, sobre la Biblia, Amén, a mí no me gusta ver un teléfono sobre la Biblia, no me gusta ver otro libro sobre la Biblia, no Señor, ponga la Biblia arriba, mi abuela, mi abuela usaba algunos díceres populares, y ella nos enseñaba, sobre mi caballo, yo, sobre mí, mi sombrero, y sobre mi sombrero, papá Dios, el cielo, dando a entender, amados hermanos, el orden de valores, pues, sobre nosotros, la palabra de Dios, y sobre la palabra de Dios, sus bendiciones, no ponga, nunca, nada, sobre la palabra de Dios, reverencia la palabra de Dios, póngala en un lugar de honra, y procure leerla, Amén, no haga idolatría del libro por fuera, métase por dentro, cómase la palabra de Dios, Amén, Amén, medite en la palabra de Dios, hay una bendición muy grande, para los que meditamos en la palabra de Dios, diga conmigo, la Biblia dice, la Biblia dice, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz, aquel, aquel, cuyo pensamiento, cuyo pensamiento, en ti persevera, en ti persevera, que esta palabra sea nuestra meditación, que esta palabra sea nuestra meditación, noche, y con todo el que tengo que conversar, no le hablo de otra cosa, sino, de la palabra, del Señor, la palabra, del Señor, que Dios te bendiga, cielito, Amén, que Dios te bendiga, cielote, Amén, Gloria a Dios, 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 Que buena bendición, nos está entregando el Señor, en este día, muy buena, y aquí hay una gran enseñanza, dice el versículo 20, que me corresponde, en adelante, y tomó el becerro, que había hecho, y lo quemó en el fuego, lo molió, hasta reducirlo, a polvo, que esparció, sobre las aguas, y lo dio a beber, a los hijos de Israel, dijo Moisés, a Arón, que te ha hecho, este pueblo, que has traído, sobre él, tan grande pecado, y respondió, a Arón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado, al mal, una de las cosas, que podemos observar, en esta enseñanza, que ya Dios, nos viene dando, es que, el directriz, los pastores, los obreros, tenemos que estar claros, que la Biblia, no se puede tergiversar, y aquí tenemos, a un Moisés, que perdió, por un momento, a través, de la molestia, de la ira, perdió, la posición, que tenía, que mantener, la Biblia dice, airaos, pero no, peque, y que no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, una de las cosas, que nosotros, tenemos que tener en cuenta, es que la escritura, dice, que en una casa grande, hay utensilios, de oro, de plata, de madera, y de barro, uno, para uso viles, y otro, para usos, honrosos, déjeme decirle, un directriz, debe darse cuenta, un pastor, debe darse cuenta, que va a encontrar, dentro de su iglesia, gente, que van a honrar a Dios, de una manera, grande, pero también, debe darse cuenta, que hay gente, que están luchando allí, y que tienen problemas, con esa adición, a la carne, esa naturaleza caída, y para eso, lo colocó Dios, para ayudarlo, allí, a salir adelante, y él tiene que ser, el ejemplo de ello, para que entonces, ellos, vean en él, que realmente, hay un hombre, que realmente, lo va a conducir, ahora aquí tenemos, a un Moisés, que fíjese, que va, caminando, bien, lo va haciendo bien, es un Moisés, que está metido, en la presencia de Dios, es un Moisés, que está, este, bajo, esa bendición, cubierto, bajo esa bendición, pero ahora, el enemigo, se levanta, y ataca, nosotros, tenemos que estar claros, que el enemigo, se va a levantar, y va a atacar, y tomó el becerro, que había hecho, por aquí va bien, fíjese, quien había hecho este becerro, quien había hecho este becerro, Aaron, había hecho este becerro, y lo había hecho, porque, hintado por el pueblo, ahora, que hizo Moisés, lo agarra, y que sigue diciendo, y lo dio, y dice la escritura, y lo quemó, en el fuego, sigue yendo bien, aquí Moisés, lo agarra, lo mete en el fuego, y lo quema, lo está destruyendo, y lo molió, hasta reducirlo, dice, a polvo, o sea, hizo lo que tenía que hacer, reducirlo, a polvo, acabarlo, y yo quiero hacer un pequeño paréntesis, acá, porque es necesario, cuando yo llegué acá, estábamos en la mañana, escuché al doctor Puerta, que estaba diciendo, de esta manera, como decía el doctor Puerta, que hay becerro de oro, pero hay becerro que no son de oro, por ejemplo, el carro, puede ser un becerro para mucho, cuando este carro, no lo deja congregarse, cuando este carro, en vez de estar, ayudando a la iglesia, extender el reino, está por allí, haciendo cosas indebidas, este, andando fuera, del orden que debe andar, déjeme decirle, que también este becerro, pudiese ser, tu finanza, mal equivocada, y tergiversada, este becerro, puede ser también, ese tipo de persona, oiga bien, que está agarrando, su trabajo, para dejar a Dios, a un lado, entonces aquí tenemos, a un Moisés, que lo va haciendo bien, y que nosotros, tenemos que tomar el ejemplo, cuál es el ejemplo, que tenemos que tomar, vamos a destruir, ese becerro, si ese carro, no te deja congregarte, ponte en las manos de Dios, y déjate que Dios, tome el control de tu vida, para que ese carro, en vez de andar haciendo, cosas indebidas, esté extendiendo el reino, en esta tierra, si esa finanza, que Dios te ha dado, para que la utilice, para él, la estás utilizando mal, entonces vamos a evitar, esa acción negativa, porque el dinero, no es malo, malo, es el amor al dinero, entonces, ese amor al dinero, es un becerro, que tú debes destruir, para que lo inviertas, para lo que Dios, te lo dio, si usted tiene becerro, hay que destruirlo, hay que pulvorizarlo, porque esos becerros, te van a impedir, entrar, en el reino, de los cielos, ese becerro, te va a impedir, a que tu matrimonio, sea feliz, ese becerro, va a impedir, que la iglesia crezca, pero aquí tenemos, una enseñanza, que hay que destruirlo, y si lo vamos a destruir, porque estamos viendo, que al destruirlo, vamos a ver, la gloria, de nuestro Señor, Jesucristo, pero dice, este mismo versículo, dice, que esparció, sobre las aguas, y lo dio a beber, a los hijos, de Israel, aquí, pienso, y lo digo, sin censurar, la conducta, quizás, de Moisés, pero pienso, que aquí hay una persona, que se está dejando dominar, por la rabia, como dijese el doctor Puerta, que como se le va a ocurrir, batir las tablas, y esto le va a traer consecuencias, que más adelante, lo vamos a ver, porque no es, cualquier cosa, lo que él había hecho, él había agarrado, la palabra, la voz de Dios, la boca de Dios, y la había tirado al suelo, pero ahora, que está haciendo, agarra al pueblo, y lo hace, que se coman el oro, que se coman el becerro, molido, mire, hasta donde llega, esta circunstancia, por eso es que tenemos, que tener cuidado, de no enojarnos, porque, la Biblia dice, airao, pero no pequei, es verdad, hay momentos, que hay cosas, que causan molestia, no va a causar molestia, un hombre, que viene de 40 días, de ayuno, y cuando regrese, ve a su familia, haciéndolo malo, claro, que le va a dar dolor, pero es allí, donde se tiene, que embraguetar, es allí, donde tiene, que mantener, la ecuanimidad, es allí, donde tiene, que mantener, el dominio, con Dios, para actuar, bien, y luego, más adelante, Dios le va a dar, la salida, el versículo 21, y dice, y dijo Moisés, Aarón, que te ha hecho, este pueblo, que has traído, sobre el tan gran pecado, aquí hay una diferencia, y lo hemos dicho, en las enseñanzas, este, que han venido pasando, que había una diferencia, entre Moisés, y Aarón, Moisés, se la pasaba, en el monte, con quien, se la pasaba, con Dios, ayunando, y orando, pero, que hacía Aarón, Aarón, no oraba, cuando una persona, no ora, cuando una persona, no ayuna, cuando una persona, no busca de Dios, tiene tendencia, a dejarse llevar, por los designios, de este mundo, y del pecado, aquí tenemos, a un Aarón, que sabía, hablar muy bien, de verdad, que hablaba muy bien, y Dios se lo dio, para que hablara, pero no tenía, un carácter, de directriz, no sabía, dirigir a un pueblo, para dirigir, a un pueblo, hay que meterse, con el Señor, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que orar, hay que extender, este reino, de una manera, tan especial, porque cuando nos metemos, con el Señor, suceden cosas, porque Dios, nos revela, su palabra, entonces, cuál es la enseñanza, para nosotros, que debemos orar, si Moisés, con todo y que oraba, y con todo que ayunaba, tenía ese problema, y tuvo ese problema, de descontrol, en sus emociones, cómo será una persona, que no ora, si usted no está orando, Dios le está hablando, que tiene que orar, si usted no está ayunando, Dios le está hablando, que usted tiene que ayunar, si usted no está buscando de Dios, Dios le está hablando, que tiene que buscar de Dios, porque sin santidad, nadie verá al Señor, y dice el versículo 22, y respondió Aarón, no se enoje, mi Señor, tú no conoces al pueblo, que es inclinado, al mal, nosotros estamos claros, oiga bien, que nosotros venimos, de una naturaleza pecadora, el primer Adán, nos redujo a nosotros, al pecado, pero Dios en su amor, infinito, manda a su único Hijo, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, si es verdad, la Biblia dice, que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es verdad, que el pecado, que lo desinio de la carne, y que el hombre, tiene tendencia, a hacerlo malo, pero cuando hay personas, que acostumbran, a hacerlo malo, también hay personas, que acostumbramos, a hacerlo bueno, porque acostumbramos, a hacerlo bueno, porque nos estamos dejando, dirigir por Dios, hoy por este canal, 37, y por todos esos continentes, a través de la internet, está saliendo este mensaje, y este mensaje, le está diciendo a usted, en este día, específicamente, que no se deje vencer, dice la escritura, no seas vencido de lo malo, si no vence con el bien y el mal, Aarón no se debió, haber dejado vencer, Aarón tenía que levantarse, y defender la posición, que se le había entregado, si usted es un pastor, adjunto, si usted es un jefe de obrero, si usted es un pastor, que se ha entregado, en un lugar, usted tiene que dar la cara, usted tiene que dar testimonio, usted tiene que levantarse, y déjeme decirle, si usted lo hace, Dios no lo abandona, porque Dios honra, a los que le honran, el versículo que sigue, para concluir, porque me dijeron, a no Dioses, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó, de la tierra de Egipto, no sabemos, que le haya acontecido, aquí hay uno, de los grandes problemas, y con esto concluyo, de los grandes problemas, que desgracian la vida, de una persona, que sigue al Señor, es la falta de fe, la Biblia dice, que sin fe, es imposible, agradar a Dios, aquí tenemos, a un Aarón, que no tenía fe, aquí tenemos, a un Aarón, que está dejándose, llevar por el pueblo, porque habían cometido, el error más grande, cuando salieron de allá, ellos se vinieron, con gente de Egipto, que estaban acostumbrados, a la adoración, a Dioses falso, pero que tenemos, que hacer nosotros, que se unan ellos, a nosotros, pero que nosotros, no nos unamos a ellos, que se conviertan ellos, a nosotros, pero nosotros, no nos podemos, convertir a ellos, si usted anda, con gente idólatra, usted no se puede poner, a encenderle vela, a las ánimas, ni tampoco a adorar, a Dioses de yeso y de cartón, usted tiene que hacerle, ver a ellos, que esos son Dioses muertos, y que necesitan estar, con un Dios vivo, que tenía que haber hecho Aarón, lo que estamos haciendo, nosotros hoy aquí, poniéndonos de frente, y diciéndole al diablo, tú estás vencido, en el nombre de Jesucristo, amén. nie Yería, droga la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, toda la gloria, para el Señor, que sabrosos, están, estos matutinos, están, sabrosos, cielitos, amen, que toda la gloria, para el Señor. Ok, continuamos con esta tremenda lección que nos está regalando Dios el día de hoy De verdad que es una lección muy completa Una lección que nos pone a meditar, que nos pone a pensar Hermano, estar frente a un rebaño no es fácil No es fácil, aquí la culpa no es nada más de Aarón El pueblo también falló y falló bastante Por supuesto que estar frente a gente que tiene tantos carácteres diferentes Que muchas veces te inducen a hacer cosas que no se deben hacer Esto es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, estoy muy de acuerdo a lo que ha enseñado papá A lo que ha enseñado nuestro hermano Levi Que si Dios te llamó para estar frente a ese rebaño Pues tú eres el responsable En el caso de Moisés, no debió tirar las tablas contra el suelo Y pagar con Dios o con la Biblia Cuando los pecadores eran los otros En el caso de Aarón, tenía que mantener su posición de liderazgo Su posición del que da la palabra final Pues después de Dios, el encargado del rebaño era Moisés Pero no estaba Moisés y quedó como representante del pueblo a Aarón Y allí donde está pues el error o la falla de dejarse llevar del pueblo Cuando el pueblo estaba inducido a hacerlo malo Pero el versículo 24 nos habla sobre las excusas Lamentablemente siempre hay excusas a la hora de... Cuando se descubre algo siempre hay una excusa Fíjate como dice el 24 Yo les respondí hablando a Aarón después que está conversando con Moisés Y Moisés pues le está pidiendo explicación ¿Qué pasó? Yo te dejé este pueblo para que tú lo cuidaras Para que tú lo guiaras mientras yo me iba a la presencia de Dios ¿Qué sucedió con esto? Y empieza Aarón a tratar hermano de ponerle pañitos a lo que estaba sucediendo Y fíjate como dice el 24 Y yo les respondí ¿Quién tiene oro? ¿Quién tiene oro? Apartadlo Y me lo dieron Y lo eché en el fuego Y salió este... Salió este becerro Esto no se lo... Como dice el malandro Esta coba no se la cree ni él mismo ¿Vale? De verdad que... De verdad que Aarón hermano Fíjate la excusa es una broma terrible Cuando Dios se apareció donde estaba... Donde estaba... Adán Le dijo Adán ¿Por qué estás escondido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho Adán? ¿Qué ha pasado? No, no, yo no Fue la mujer Y cuando fueron a la mujer no fue la serpiente Entonces siempre va a existir la excusa Para tratar de justificar nuestros malos procederes Nuestra mala actitud Nuestra mala acción La excusa es una broma terrible Es terrible Es más fácil hermanito Reconocer el error Reconocer el pecado La Biblia dice El que encubre sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta definitivamente de ellos Alcanza la misericordia de Dios Todos fallamos Todos cometemos errores No, no, no No somos perfectos Como lo dice papá siempre Yo soy pecador Usted es pecador Todos somos pecadores Y de verdad el corazón del hombre Siempre va a querer estar inclinado a hacerlo malo Pero que bonito hermano Es reconocer nuestra falla Reconocer el error cometido Reconocer nuestros pecados Apartarnos de ellos Y caminar de nuevo Estamos viendo a un Aarón Que está diciendo No mire yo pregunté ¿Quién tiene oro? Y aquí todo el mundo trajo el oro Y entonces yo pues fundí el oro Y tiré eso ahí Y bueno lo que salió fue ese becerro Mire eso era mentira Eso Aarón sabía que estaba actuando mal Él quería justificarse Tratando de poner esta excusa Pero delante de Dios ¿Quién se justifica? Esto trajo consecuencias No solamente al pecador Al que cometió el faude Sino a todo el pueblo Y mire aquí se ve el resto de la historia ¿Qué más sucedió? Versículo 25 dice Y viendo Moisés Que el pueblo estaba desenfrenado Porque Aarón lo había permitido Para vergüenza entre sus enemigos Fíjate El pueblo estaba tan desenfrenado Es que basta hermanito Mire cuando en una red De agarrar peces Se abre un pequeño huequito Un pequeño orificio Hermanito Si no se tapa ese pequeño orificio Lo más probable es que eso se vaya abriendo Y se vaya abriendo Y cuando se viene a dar cuenta Pues ya no tiene red No tiene nada Lo que tiene es una tronera gigante Por donde se le escapa Todos los peces Así sucede Aquí estamos viendo hermano Un pueblo que se le dio así Esta palabra que dijo Aarón Bueno ¿Quién tiene oro? Ah no, listo Aquí el pueblo Estamos listos Y aquí se va a hacer Lo que nosotros pedimos Al traer el oro Hicieron el becerro Y eso bastó y sobró Para que un pueblo Que venía guiado por Dios Un pueblo que venía hermano Con una línea bien trazada Venían guiados por De día Por una tremenda nube Que los guiaba Y de noche Pues una tremenda Columna de fuego Pero bastó y sobró Que se le diera esto así Para que entonces Se agarraran Todo el cuerpo completo Que Dios nos ayude A entender estas cosas El pueblo se desenfrenó ¿Qué significa esto hoy para nosotros? Que debemos de mantener El modelo que el Señor Nos ha entregado No cambiar Lo que el Señor Nos ha entregado Porque un poquito De levadura Leuda toda la masa Que Dios nos ayude A cuidar Lo que el Señor Nos ha entregado Aquí el pueblo Se desenfrenó Y se desenfrenó Tanto Que Moisés No solamente pensaba En el pueblo desenfrenado Sino en el resto De las naciones ¿Qué dirán las naciones? Esto es vergonzoso Frente a nuestros enemigos Esto no pudo suceder El pobre Moisés Estaba hermano Mire Conternado De lo que estaba viendo De lo que estaba viviendo Se sentía hermano Tan atribulado Que no solamente pensaba En el pueblo Sino también en los enemigos Vergüenza Nos daría O nos da Delante de nuestros enemigos Versículo 26 dice Se puso Moisés A la puerta Del Del campamento Y dijo ¿Quién está Por Jehová? Júntese conmigo Y se juntaron Con él Todos Los hijos De Leví Recuerden ustedes Que el pueblo de Israel Estaba Conformado Por doce tribus La tribu de Rubén La tribu de Nestalí La tribu de Sabulón La tribu de José La tribu de Benjamín Bueno Doce tribus Conformaban El pueblo de Israel Fíjate esto Cuando Moisés Ve el pueblo desenfrenado No eran Todos Los que estaban Desenfrenados Siempre va a existir Un pueblo selecto Un pueblo Que no se deja Llevar Por las malas Acciones Del malo No se deja Llevar Por las malas Actitudes Cuando Moisés Se paró Frente al tabernáculo Y dijo ¿Quién está De parte De Jehová? Mire la gente Que estaba allí Viendo aquella Marramuncia Que estaba haciendo La gran cantidad Del pueblo Y que no le parecía Bien Porque los levitas Hermanos Eran gente Dedicadas a Dios Habían sido escogidos Por Dios Apartados Para Dios Y me imagino Que mientras El resto Del pueblo Estaba desenfrenado Los levitas Se miraban la cara Y decían ¿Qué es lo que era? Yo creo que Esto no está bien Ah no Cuando aparece Moisés Y dice ¿Quién está De parte de Dios? Nosotros Estamos de parte De Dios Separó un pueblo Separaron los levitas Una sola tribu Como lo decía Papá ahora De doce tribus Una sola tribu Quiso estar a favor De Dios Hermanito La cantidad De población En el mundo Es muy grande Pero de esa cantidad De población En el mundo Mire Hay un pequeño grupo O hay un pueblo Selecto Que es el pueblo De Dios El mundo entero Está bajo el poder Del maligno Pero hay un pueblo Que no está bajo El poder del maligno Sino que está bajo El poder Del todopoderoso Dios Quien merece La gloria Y la honra Moisés Hizo que se marcara Diferencia Entre un pueblo Desenfrenado Y un pueblo Que amaba a Dios Que respetaba a Dios Que quería seguir Poniendo a Dios Como su escudo Y su estandarte Los levitas Se levantaron Y se pusieron De parte De Dios Y de Moisés No les parecía bien Lo que estaba sucediendo Entre el pueblo Un pueblo Desenfrenado Un pueblo Adorando a otros Dioses Un pueblo Hermano Dedicado A hacer fiestas A ese becerro De oro Que tiene ojo Y no ve Que tiene oreja Y no oye Que tiene patas Y no anda Que Dios nos ayude Hermano A entender estas cosas Hoy los creyentes Tú y yo Cielito Somos ese pueblo Selecto Que no nos Hemos doblado Nuestras rodillas Delante de Baal Delante de Dios Es pagano Para hacerlo malo Hoy ese pueblo Representa a los creyentes Nos representa a nosotros Cielito Que estamos contentos Entre un mundo Que anda a espaldas de Dios Siempre va a haber un pueblo Que ama a Dios Que respeta a Dios Que se sujeta A la voluntad de Dios Que hace Lo que Dios quiere Que se haga En este tiempo Pues que sucedió Fíjate lo que dice Juntándose conmigo Los levitas Se juntaron con él Todos los hijos De Levi Versículo 27 Y él les dijo Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Poned cada uno Su espada Sobre su músculo Pasad y volved De puerta a puerta Por el campamento Y matad Cada uno A su hermano Y a su amigo Y a su pariente Y los hijos De Levi Lo hicieron Conforme al dicho De Moisés Y cayeron Del pueblo En aquel día Como tres mil Hombres Aquí está La consecuencia Del pecado La paga del pecado Es la muerte El que encubre Sus pecados No prospera No prospera Viene muerte Y turbación Para el que no Cumple Con el llamado Que Dios está haciendo Hoy hay oportunidad De pedir perdón Hoy hay oportunidad De reconocer De reconocer Nuestro error Todos somos pecadores Pero no guardes Tu pecado La Biblia dice Que hay pecados Que se hacen patente Que salen a la luz Hoy cuando hay oportunidad Pero hay otros Que se guardan Para el tiempo Del juicio Cuando ya no habrá Más oportunidad No escondas tu pecado No guardes tu pecado Si tú fallaste Abogado Tenemos Tenemos a Cristo Jesús de Nazaret El que perdona Nuestros pecados Pero hoy es tiempo Mañana puede ser Nunca Mañana puede ser Demasiado tarde Los levitas Hicieron lo que dijo Moisés Guiado por Dios Dios le dijo Moisés Dile al pueblo Que está contigo A los levitas Que se ciñan Su espada Que se la pongan Aquí en el muslo Y que vayan Pasando por el campamento Que acaben Con los malos Los que han fallado Delante de Dios La mortandad Fue tan grande Que murieron Unas 3 mil personas Por haber fallado Delante de Dios Hermanos Esta es una lección Para nosotros Vamos a atesorar Lo que Dios Nos está hablando hoy Y repito Si hemos fallado Tenemos un abogado Tenemos a Cristo Que nos perdona Que nos limpia Y nos hace llevar Muchos frutos Que Dios les bendiga Gloria a Dios 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 Adelante pastora Gloria a Dios A mi me toca El verso 29 Del capítulo 32 Y dice así Entonces Moisés Dijo Hoy os Ha sabido Consagrarnos Para Jehová Pues cada uno Se ha consagrado A sus hijos Y a su hermano Para que el Envíe Para que el nos De bendición Los envíe Bendiciones Sobre vosotros Bueno Vemos Este Todos los Lo que han hablado Nuestros hermanos Los resultados Que ha ido Este La desobediencia Ponerse Ponerse Este En lugar Gloria al Señor Que nosotros Tenemos que pensar Pensar Y pedirle dirección A Dios Antes de nosotros Hablar O hacer algo Porque si nosotros Hablamos Ligeramente Pecamos Hermano Este Vemos allí Que Todos los resultados Que había acontecido Pero nosotros Tenemos que Consagrarnos Para Dios Nosotros Somos Llamados Somos Llamados Para servirle A Dios Pero con Mucha paciencia Humildad Y sencillez Pase lo que pase Nosotros Guardarnos Para el Señor No salirlo Ni a la derecha Ni a la izquierda Si no se le Fiel a Dios Si usted Mujer Si usted Hombre Le es fiel A Dios Va a tener Una bendición Grande No importa Las luchas No importa Las pruebas Que usted Encuentre En su camino Usted Seale fiel A Dios Y verá La gloria De Dios En su vida Y en su hogar Amén Gloria a Dios 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 Gloria a Dios